Buenas tardes jóvenes, ¿qué tal? Espero estén disfrutando de esta temporada de vacación, en lo que se pueda. Espero que nos estén exponiendo, que todavía estemos bajo resguardo o bajo medidas de prevención. Esto no se ha ido a pesar de que ya inició la vacunación, gracias a Dios, por verdad que estamos con una buena disposición de parte del gobierno para vacunar tanto a personal de primera línea como maestros, personal de seguridad. Hace poco me oía que iba a haber un plan para las personas de la tercera edad, pero bueno, son cosas que pues llevan mucha logística, llevan mucha preparación y el cuido de estas vacunas pues es bastante difícil en el sentido de la cadena de frío. Hay varias vacunas en el mercado donde pues según los estudios de diferentes países pues algunas son más efectivas que otras. No, no, no. Todas son efectivas. El porcentaje de protección o de inmunización, ese es el que cambia. Casi en todos los países donde se ha aplicado o donde se ha tenido acceso a la vacuna de Pfizer pues es la que sale con porcentaje por arriba del 95%. Igual pues ha habido muy buenas referencias hacia la vacuna, por ejemplo, que se está aplicando ahorita aquí en el país. El lote que ha entrado o el que están aplicando, que es la chinita, es la hecha en China por el laboratorio, ¿cómo se llama? Acrobat, algo así no estoy muy seguro, pero aquí la conocemos como Sinovac el laboratorio de Sinovac, el nombre es que te parece, Coronavac, así dice, así dice en mi tarjeta, Coronavac. Entonces a mí me la aplicaron hace, no recuerdo, creo que el viernes o no, 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 el miércoles, sí, el miércoles y bueno, no he tenido ninguna transformación. Estamos a, estamos a, estamos a, hoy es sábado, sábado de gloria y pues no me ha pasado nada, o sea que yo espero que no pase o que no ocurra nada. Ya tengo mi dosis de 5G, ¿verdad? Si es que espero que no nos comiencen a gobernar mentalmente o a manipular, ¿verdad? De todas formas dicen que lo que va, lo que se está buscando es disminuir la, la, la población mundial o la capacidad de reproducción, pues yo a mis alturas pues ya no, 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 es, hay muchas conjeturas, hay mucha leyenda urbana alrededor de esta, alrededor de esta vacunación, pero hay que confiar, hay que confiar y, y bueno, aplicarse la verdad, así que ya va a haber un momento en el cual pues también los, los jóvenes como, como ustedes pues también tendrán acceso hacia, a esa, a ese recurso. Bueno, vaya a hacer un reámbulo. Vamos a continuar pues con, ya con el segundo cómputo, ya dejemos atrás lo que ha pasado en ese, en ese primer cómputo. Algunos pues salieron, pues muy bien, muy buenas notas, con los puntos extra, con la, con la, ¿cómo se llaman? Con la distribución de, de notas, pues este, se, se, se logra pues que, que un buen número pues este, 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 con, con notas aceptables, si no han logrado pues aprobar el cómputo, el cómputo hay que aprobarlo con siete, o sea, independientemente de cuánto va en, en laboratorio como en los teóricos, lo importante es llevar siete, siete en los tres cómputos automáticamente pues, es aprobar la materia. Entonces ese es el objetivo, que el cómputo no sube siete, así de sencillo. Eh, sé que en este nuevo cómputo dos, pues ya vamos a tener acceso a los laboratorios, es más, ya, ya, por eso fue el cambio de hora, eh, del parcial, pues ya hay, ya hay alumnos, este, ya hay alumnos con, con laboratorios prácticos de macroanatomía, traten de aprovechar al máximo, y les digo eso porque las piezas pues no son tan, no son tan, si son reales porque existen, no, 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 no es igual a tocar un cadáver, era tocar un, un cuerpo humano, pero la idea es tener una idea amplia, o sea, porque bien pudieran estudiar solo los muyatlas de anatomía, y ahí se aprende mucho, pero el tocar, ¿verdad? Eso pues afianza, eh, hablaba por mensajes con algunas, algunos y algunas compañeros de ustedes, y, y sí, pues claro, la presencia, lo presencial es lo ideal, ¿verdad? Para, para aprender, y, y en mi caso, pues yo, yo, estoy de acuerdo en eso, eh, para mí hace un año era inconcebible pensar que dar anatomía por este medio era, era, era bueno, pero era lo que había, y, y bueno, y lo que sigue habiendo, entonces, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, eh, la verdad que hacia esto vamos, eh, eh, esto también ayuda a, ayuda a, a tener información de, de otro tipo, o, o versiones, mejor dicho, mucho, eh, eh, es, eh, ¿cómo se llama? Eh, nos permite tener conocimientos de otros, de otras personas, de otros maestros, que tal vez va a ser difícil que tengamos contacto directo con ellos, de otro, de otro lugar. A mí me, me sorprendió, sí, me sorprendió el año pasado, un grupo de, de estudiantes, de, de chicas, estudiantes, que, que seguían mis clases de macroanatomía, y eran de España, entonces, y, y hay una buena, hay una buena, este, relación por esa, por esa situación, entonces, eh, eh, y así también, yo a veces, este, veo algunos videos de, de, de maestros, ¿verdad? De maestros de estos que hacen, que hacen, ah, eh, ¿cómo se llama? Tienen a su disposición hacer literatura, hacer atlas, hacer imágenes, entonces, pues, eh, esto es la, esto es una punta de conocimiento, esto es una, una, una herramienta para el conocimiento, así es que, hay que aprovecharla. Ya, ya tendremos pronto la posibilidad de, de estar presencialmente, siempre con las medidas, pero, hay que tener prudencia. Yo, este, apoyo y aplaudo las medidas que la Univo ha tenido hasta este momento. Eh, y si pediles, pues, que tengan bastante cuidado. Bueno, la, las, la clase que vamos a ver ahorita, se llama, este, radiología del sistema musculoesquelético, del sistema esquelético. Es una clase, pues, que, nos, lo que nos va a, a, a interesar, permítanme. Bueno, ya me equivoqué, no me he hecho el cambio. Sí, ahora sí. Es una clase que nos va a, nos va a, a dar un panorama, un panorama de lo que es la, la radiología. Así me la pide, así me la pide la, así me la pide la, el, el, el pensum, o sea, el, 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 el programa de clases, así me lo pide. Pero yo le he involucrado más, o sea, no solo me quedo con radiología, porque radiología es lo básico, o sea, los rayos X, eso es lo básico. Pero hoy por hoy sigue siendo una herramienta, un instrumento vital para el diagnóstico. Por supuesto, ya, ya se cuenta con, eso, esto, esto ya avanzó, pues, o sea, luego vino la ultrasonografía, o la, o la, o el sonógrafo, la, la sonografía, perdón. Luego, pues, vino la tomografía axial computarizada, lo que se conoce como TAC. Luego, pues, a este nivel tenemos la imagen de resonancia magnética. A la par de la radiología creció la fluoroscopía, quedó de lado y hoy se vuelve a retomar la fluoroscopía, que es como decir una radiografía en vivo, o sea, poder ver un hueso mientras se está haciendo un procedimiento sobre ese hueso y, 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 y estarlo haciendo percutáneo, o sea, por encima de la piel y tener un aparato que nos permita ver qué le estamos haciendo a ese hueso en tiempo real, tal si fuera una, una ultrasonografía, pero la ultrasonografía, pues, solo funciona en órganos huecos, en órganos sólidos, ¿no? Y ahí, pues, nos sirve la fluoroscopía, usted utiliza mucho, oye, en mucho, eh, perdón, valga la redundancia, en muchos procedimientos, eh, quirúrgicos. Y, por supuesto, pues, también en la, en la ortopedia. Entonces, y un poquito, pues, de la, de la medicina molecular, que es también parte examen y parte diagnóstico. Igual que la radiología, también tiene una parte diagnóstica, pero eso no lo, de una parte diagnóstica, sí, es lo que vamos a ver, pero la parte de tratamiento, no. Eso es lo que se usa en tratamiento de cáncer, eso no lo vamos a tocar. No es, no es el objetivo de la clase. Eso ustedes lo van a ver cuando lleven medicina interna, ya por, ¿qué? Un quinto año. Entonces, pues, vamos a, vamos a comenzar a ver esa clase. Les quería enseñar esto. Esta es la, esta es la diapositiva con la que iniciaba la, la clase. Es la, es la primer clase, creo, virtual. No, es que en ese momento no eran, no eran clases, sí, era una clase virtual, ¿verdad? Pero el caso es que yo no las grababa así como las grabo hoy, como una cámara. Sino que eran grabadas con, con presentación de PowerPoint. PowerPoint tiene, ya sé que algunos saben de ustedes, saben eso, pero lo explico por los que no. PowerPoint tiene la capacidad o tiene una función donde se puede ir grabando. O sea, pone una diapositiva y tiene un micrófono adaptado a su computadora, a su PC o a su laptop y comienza a hablar. Entonces, por cada diapositiva se va grabando una, un mensaje de, de, un, ¿cómo se llama? Un archivo de, un archivo de voz. Entonces, es lo que, es lo que estamos viendo aquí, es esto de acá, es el archivo de voz que se puede ir activando con cada diapositiva. O, se, se, cuando se pone en presentación pareciera como que es una, un video, así como estamos viendo, así como ustedes ven esto ahí en YouTube. El problema, yo dejé de usar esto porque en YouTube no se pueden subir a YouTube como archivo de PowerPoint. Entonces, era más fácil, pues, hacerlo como video y compramos una cámara profesional y así es como se graban hoy. Pero, pero quería mostrarles esto. Esta es una clase, esta es la terraza de, de, de mi casa. Eran cabal, como dice ahí, las seis y algo de la, de la mañana de un 23 de marzo del 2020. Diecinueve días en cuarentena domiciliar junto a mi familia al momento con excelente salud. Y así estábamos, ¿verdad? En este, en ese momento hace casi, hoy estamos, ¿qué? Hoy estamos, ¿qué me dice? Tres, es tres de abril y ese era un 23, o sea, hace una, hace de un, hace que un poquito más de una semana. Bueno, hace un año, ya me trabé. Bueno, entonces veremos la radiología del sistema esquelético. Como les decía, pues, es algo que, que la radiología vino a cambiar por completo el diagnóstico, el diagnóstico por, por, por imágenes. Bueno, no, vino a ser el recurso para el diagnóstico a través de imágenes. Porque el médico, en ese entonces, pues, estamos hablando del siglo pasado, de hace dos siglos, mejor dicho. Este, el médico, pues, desde los inicios, desde Hipócrates, bueno, desde, sí, Hipócrates, como se dice, desde los anales de la medicina, pues, fue basada por la historia clínica, lo que el paciente contaba y el conocimiento que el médico adquiría por estudios propios y que fueron pasando de generación en generación, pasando por métodos de diagnóstico, utilizando lo que hoy se conoce como semiología, que ustedes lo van a ver también cuando lleven un cuarto año de medicina, en el cual, pues, habían técnicas de examinación que daban un panorama de lo que, de lo que estaba pasando adentro o de lo que el paciente sentía en su interior. O, o representaba una información medible de un síntoma que, que es algo que solo el paciente lo puede expresar, porque él lo siente. Esa es la diferencia entre signo y síntoma. Síntoma es algo que se siente, es algo que solo el que lo, el que lo tiene lo puede expresar. No se puede medir. Sin embargo, un signo sí se puede medir. La presión arterial, la temperatura, los ruidos cardíacos, los ruidos intestinales, los ruidos respiratorios, se pueden medir, se pueden cuantificar o se pueden evidenciar. Así era la medicina. Pero las imágenes del interior del cuerpo, y específicamente, pues, de los huesos, vinieron a revolucionar, pues, la medicina de ese entonces. Y hoy en día, pues, sigue siendo un, una, un recurso valiosísimo para el diagnóstico. Pero, ojo, no es el diagnóstico en sí. Y eso sí, desde, se los digo porque a mí me lo enseñaron a mí, y, y en el momento que uno, que uno lo escucha, lo siente raro. Porque uno dice, si existe un recurso que me puede decir que tiene alguien por dentro, me evito que me esté contando toda su historia y todo su mal. Y con una resonancia magnética le diagnostico el cáncer, con una, con una endoscopía le diagnostico su úlcera o su gastritis, con una colonoscopía le diagnostico su, 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 su síndrome de colon irritable o su colitis aguda o crónica, o, o con una radiografía del tórax yo puedo ver que tan grande tiene el corazón. Y no necesariamente por ser buena gente. En fin, o sea, no. Nunca, nunca la historia clínica, el contacto con el paciente, el examen físico, la anamnesis, la semiología, va a ser suplantada por una imagen. ¿Se oye raro? Sí, se oye raro, pero así es. Nunca, 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 el examen por imágenes y los exámenes de laboratorio, los exámenes de laboratorio, también la, el, el, la radio, los, los, la, ¿cómo se llaman? Las, las imágenes son parte de exámenes de laboratorio. Lo que pasa es que hay exámenes clínicos, ¿verdad? Que son los exámenes de laboratorio de, de hemograma, glucemia, colesterol, triglicéridos, todo lo que tenga que ver con fluidos, sangre, saliva, heces, orina, sudor, o secreciones en sí. Y están los exámenes de gabinete. Y en los exámenes de gabinete, pues vienen todo lo que son las imágenes, pasando desde la, desde la, desde, ¿cómo se llama? Desde la radiografía hasta la colposcopía, ultrasonografía, tomografía, imagen por exámencia magnética, imagen por emisión de positrones y, bueno, todo lo habido y por haber en imágenes. Entonces, eso ya no lo enseñan, fíjense. Exámenes de laboratorio son todos. O sea, pero hay laboratorio clínico y laboratorio, examen de laboratorio, examen de laboratorio de gabinete. ¿Por qué? No sé. Así es de ser de dices. Entonces, este, pero sí quiero que sepan eso. Esas son cosas de apoyo. Esas son cosas de apoyo para el diagnóstico, no el diagnóstico en sí. Les cuento, por ejemplo, mi experiencia. Muchos pacientes ya llegan con exámenes. Hoy cualquiera se mete a Google y mete los síntomas que tiene y ya le sale el diagnóstico. Y hasta le sale cuáles son los exámenes. Yo tengo pacientes que aparecen ya con un sobre. Aquí le traigo estos exámenes porque tengo tal cosa. Ya viene con diagnóstico y ya viene con exámenes. Y prácticamente solo quiere que le recete. Porque no conoce los medicamentos, no conoce los nombres. No, porque si no, se van de un solo a la farmacia. Y eso se da mucho. Entonces, este, mi forma de proceder es, permítame, sus exámenes se dejan aquí. Lo voy a examinar primero. Los exámenes los veo de último. Si los veo desde el inicio, prejuzgo. No, ¿cómo se llama? Este, tengo un, una, me estoy metiendo una información ya en la mente y voy a querer encaminar mi examen clínico y mi diagnóstico hacia eso que ya leí. Y no debe ser así. El ejercicio de la medicina siempre debe ser, como dice en esta palabra, ejercicio. Esa es la clave para mantenernos actuales. Ejercicio, ejercitar la mente. Por eso les pido yo, lean, lean mucho, lean todo lo que puedan para que tengan información vasta en su mente. Y puedan diagnosticar y puedan ser... Y, o sea, este es el momento de meter anatomía. Este es el momento de meter toda la anatomía y toda la información de anatomía que ustedes puedan para que eso ya sirva como base, ¿verdad? Para, para... No, para formar un diagnóstico, para apoyar un diagnóstico, para ubicarse a la hora de diagnosticar. Ya, mucho hablé. Bueno, entonces, pues, la radiografía, pues, claro, nació gracias a la fotografía. Es una variante de una fotografía, prácticamente, la radiografía. Lo primero que existió, pues, fue la fotografía. La fotografía, pues, era un invento que revolucionó la historia porque captaba, ¿verdad? Captaba una imagen, robaba una imagen. Había algunos tabús en relación a que la gente pensaba que les robaban el alma cuando se plasmaba su fotografía, su imagen en un papel, en un cuadro. Lo único que ellos permitían en aquellos entonces, pues, eran las pinturas. O sea, los autorretratos, los retratos, ¿verdad? Pintados, las pinturas. Porque ahí, pues, no había problema. Pero en esto creaba la idea de que se robaba el alma de la persona y quedaba plasmada en una imagen. Vean esa película. Sí, porque leer un libro está jodido hoy en día. Pero vean esa película del retrato de Dorian Gray. Por ahí va la historia. Entonces, este, la radiología, pues, tiene sus orígenes, pues, en la fotografía. Imagínense, en 1835. Gracias, pues, a este señor, de apellido Rothschild, un alemán, él, pues, descubrió los rayos X, o mejor dicho, pues, la radiación en ese momento. Entonces, eso era algo, pues, demasiado, bueno, era algo desconocido para ese entonces. Pero, se descubrió que tenía la capacidad de penetrar los cuerpos opacos. O sea, algo que produce opacidad. Nuestro cuerpo produce opacidad a la luz. O sea, creamos sombra, pues. Entonces, los rayos X podrían, pueden atravesar ese cuerpo que crea una oscuridad. Gracias a eso, pues, este señor, pues, obtuvo el premio Nobel de Física en 1901. Él, pues, fue de los que comenzó a utilizar, pues, los rayos X. Utilizando tubos, ¿verdad? Como dice ahí, tubos católicos. En los cuales, pues, el rayo X producido por estos tubos católicos, podrían, podrían ser expuestos o podrían quedar plasmados en una placa fotográfica. Y así fue, pues, como se comenzó a trabajar en la, en la, en los inicios, pues, de la radiografía. Un, una, una fotografía es la expresión positiva de una, de una, no, 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 ya me equivoqué. Una, una fotografía es la expresión de un negativo. O sea, así se le llamaba al, a la, a la placa, eh, donde quedaba plasmado la imagen que resultaba de una, de una exposición fotográfica. Eso se le llamaba, pues, negativo. Pero se comenzó, gracias a, a este señor, eh, se comenzó a ver que cuando un cuerpo opaco era atravesado, atravesado por los rayos X, porque en la fotografía solo se, se registra lo que el cuerpo, lo que la imagen que está al frente, eh, lo que refleja la luz, o sea, lo, lo visible, la luz visible. Y en cambio la radio, la radiografía, o perdón, los rayos X, quedaban, eh, exponían, los, ah, lo, penetraban, el cuerpo, penetraban diferentes densidades y lo que se exponía en la placa eran para ese entonces los huesos, eran los únicos que no podían ser atravesados porque ellos si absorbían los rayos, absorbían los rayos X, al absorber el rayo X ya no lo podían atravesar sin embargo la piel, la grasa, los músculos, los tendones, los órganos, los intestinos, dejan pasar el rayo X y entonces por eso no se ven ahora con el tiempo se ha ido modificando todos estos sistemas y hoy pues si se pueden modificar los rayos X para poder según la intensidad ya vamos a ver eso, según la intensidad pues ya podemos utilizarlo como método de diagnóstico para problemas cerebrales, problemas intestinales ya lo vamos a ver más adelante, pero en ese entonces solo había una forma de emitir esos rayos X por esos rayos X porque desconocían, se desconocía igual que nuestra generación, la mía, somos la generación X no se sabe, no se sabía que iba a pasar, bueno, este, entonces, los, ellos, él comenzó a trabajar con esto y se fue viendo que era bueno pues para el diagnóstico en la medicina más que todo estamos hablando de principios del siglo, finales del siglo, principios del siglo, primera guerra mundial entonces en las guerras pues es donde además del armamento, además de la industria armamentista crece también la medicina crece, los diagnósticos, tratamientos, medicamentos, que mejor lugar para probar nuevos medicamentos que las guerras bueno, entonces pues esto dio auge a los estudios radiográficos y por supuesto el señor, vea, como todo buen hombre, utilizó de conejillo de indias a su esposa fue la primera, fue la primera a quien radió, verdad, o sea, a quien expuso y esta es la mano de la esposa del señor al año creo que murió, no, mentira, los rayos X son, 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 es una contaminación y es una radiación, es una son, provocan enfermedades, o sea, pueden provocar cáncer, pueden provocar esterilidad, en fin, pues porque se absorben y eso es algo muy importante a la hora de indicar exámenes también a los pacientes como les digo, el médico que no sabe hacer un ejercicio de su mente y quiere hacer exámenes es muy capaz de mandar radiografía a una mujer en su primer dos semanas, tres semanas, en el primer trimestre del embarazo ya vimos que pasa en micro, en embriología, que trascendental es todo lo que pasa en el primer trimestre entonces, radiar a una mujer en este momento es segurito causar una malformación en ese feto, en ese embrión que se está desarrollando entonces hay que tener ese conocimiento, casi siempre una radiografía en una mujer embarazada se utiliza al final del embarazo porque queremos ver cómo es la pelvis de esa mujer y poder hacer una fermimetría radiográfica y tener una idea de que ese tipo de cabezón no se vaya a trabar a la hora del parto entonces, en ese momento es que tal vez se utiliza una radiografía de ahí para allá, pues se está contraindicado bueno, sigamos como dice ahí, pues las radiaciones, pues forman parte del espectro de las emisiones electromagnéticas en las cuales, pues en los extremos se encuentran las ondas eléctricas y las de radio los rayos infrarrojos y los rayos visibles, también los ultravioletas, pues estos se ubican en la zona media ya les voy a enseñar una diapositiva donde, una imagen, mejor dicho, esta ya no es una diapositiva ya les voy a enseñar una imagen donde se ve el espectro, el espectro electromagnético que es donde se distribuyen las diferentes emisiones de rayos siendo uno de los rayos, la luz es un rayo nada más que la luz, es lo que lo que nos permite ver, pues es la luz visible se ubica dentro de un rango y por eso es visible y hay otros que siempre son rayos igual que la luz pero están en diferentes rangos, tienen diferentes rangos que van de acuerdo a la frecuencia y a la onda que se generan sobre ellas y por eso es que algunas pues no son visibles pero no por eso no existen tal es el caso, por ejemplo, de las de las ondas de radio o sea, yo no puedo ver las ondas de radio yo no puedo ver qué es lo que llega a mi a mi transmisor bueno, ya no oímos casi radio bueno, sí, en el vehículo, ¿verdad? pero aún ya no mucho pero por ejemplo, lo que conocemos el wifi, la señal wifi es un rayo entra dentro del espectro del electromagnético entonces, esa señal, la señal de internet que, hablemos del wifi que es lo que tenemos bueno, tenemos casi todos en nuestro hogar tenemos un aparato, un módem donde se conecta la fibra óptica o el cable de teléfono que llega a nuestro hogar y de ese aparatito pues se distribuye la señal de internet hacia todos los dispositivos televisiones los smartphones, smart tv smartphone, todo lo que es smart, ¿qué quiere decir inteligente? bueno, entonces pero nosotros no podemos ver esa, esa, esa emisión sin embargo podemos ver lo que se registra en nuestros aparatos la llamada de teléfono el video de youtube la videollamada lo que sea el programa de netflix en las en los smartphones la música en spotify en deezer y en fin entonces esto es algo que que está pero no lo podemos ver pero existe dentro del dentro del espectro electromagnético y se puede cuantificar y cualificar e identificar las variaciones que estas estas emisiones generan y ahí mismo va por ejemplo la luz la luz que nosotros nos sirve para alumbrarnos la luz que se genera de una tanto de una de un objeto incandescente o sea los focos los otros los fluorescentes las lámparas viejitas y hoy en día pues los leds todos generan una onda de luz que es la que nos permite pues visualizar y lo que visualizamos realmente es lo que los objetos reflejan la capacidad de reflejar la luz es lo que nosotros podemos ver el mismo principio es el que se utiliza en los rayos x más adelante vamos a ir viendo eso entonces pues vemos que como decíamos que los rayos los rayos visibles este son los que son los se ubican al centro pues del espectro electromagnético y como dice ahí su 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 variación de la longitud de onda va desde los 10 nanómetros hasta los hasta los puntos 001 nanómetros un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro la mil millonésima 10 a la 9 10 a la menos 9 perdón es un es un nanómetro ahí abajo está nota un nanómetro es equivale a 10 a la menos 9 o sea es la millonésima parte de un milímetro de un metro perdón de un metro la diferencia de los rayos X con los rayos luminosos está en la frecuencia ya decía eso es decir en el número de vibraciones por segundo además cuanto menor es la longitud de onda de los rayos X mayores son su energía y poder de penetración es decir los rayos X vibran más que los como se llama que los rayos luminosos por decir así además la longitud de onda la onda que dibujan la onda se dibuja y estoy hablando mejor veámoslo acá estoy hablando aquí está esta es la onda esto es la onda entonces a menor longitud de onda mayor penetración y por supuesto más vibración estas son vibraciones a medida la luz se va siendo visible la vibración disminuye y la longitud de onda se alarga y es lo que podemos ver este es el espectro de luz visible aquí tenemos de ejemplo pero la luz larga pero también aquí entra también la luz de los de los artefactos la luz la luz como se dice la luz artificial entonces vemos que las ondas son invisibles pues se van haciendo pues más en los extremos y este es todo el espectro electromagnético miren donde encontramos las ondas de radio la longitud de onda pues es más grande no por eso se pueden ver pero si se pueden registrar y lo registramos pues onda en los en las como caseteras 10 segundos pero en ese entonces eran caseteras o le daban muy radio y solo había AM y FM y ahí sale todavía al final megahertz que era la forma de medir pues la longitud de onda bueno es la forma de medir la longitud de onda en megahertz y eso la cada estación pues tenía un espectro tenía una una ubicación en el espectro radial ese es el espectro radial y ahí por ejemplo pues que yo recuerdo las radios que se se escuchaban 1080 era la radio 1080 1029 pues la radio estaba en el 10 1009 no 1299 cada 10 no me acuerdo pero esas eran las frecuencias era la frecuencia donde se ubicaba pues cada una de esas radios bajo esa frecuencia ellas emiten hoy en día pues también se puede se lo podemos evidenciar en los equipos de sonido que traen los vehículos y por supuesto ya hay más información ya no es tanto como en megahertz que se que se emite ya son diferentes porque algunos ya son radios satelitales entonces es diferente la forma de registrar pues la 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 radio en sí bueno sigamos esto solo es esto realmente no es algo trascendental para la clase no es no estamos esto es ingeniería esto esto no es para medicina pero si es bueno conocerlo o sea para que ubiquemos estos son de lo que utilizamos pues en la medicina la longitud de onda de los rayos X y porque son este tienen el poder de penetración y se conocen como radiaciones ionizantes investiguenme eso que significa radiaciones ionizantes ahí me lo me lo ponen en el como llame esto en el foro que vamos a poner bueno sigamos más acerca del espectro electromagnético pues aquí ya tenemos tenemos la longitud de onda verdad en metros como como hace ya para registrarse estamos hablando más de la luz de la luz visible como 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 están sus diferentes mediciones según pues las ondas las ondas por segundo o sea es la medición de la de la vibración perdón es la es no es la medición de la onda de la longitud de onda entonces este y así es como cada objeto pues lo 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 registra la luz la longitud de onda de la luz de la luz visible aquí la aquí la vamos viendo y dependiendo del del campo del campo yo leí aquí dependiendo del tamaño pues así va a ser la así va a ser la longitud de onda que va a ir registrando cada uno de ellos y en ese sentido es que pueden ser pues más más visible a medida pues va haciendo más pequeña la la estructura por lógica va a ir disminuyendo también la 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 longitud de onda que tiene el que tiene la estructura sigamos una radiografía pues la radiación usada en las pruebas radiográficas es de muy alta energía eso sí esa es otra cosa es de muy alta energía pero con una menor longitud de onda recordémonos a menor longitud de onda mayor capacidad de penetración una versión de las ondas electromagnéticas que vemos como luz visible eso es los rayos X es una versión de una luz visible es una modificación de una luz visible ¿cuál es la modificación? en la longitud de onda en la vibración la radiación puede provenir de un generador de rayos X o una fuente radiactiva o sea es una radiación es una luz tóxica así manejemoslo es una luz tóxica manipulable sí manipulable y modificable también se puede modificar hoy en día se puede modificar entonces se utilizan pues unos tubos catódicos todavía hoy así funcionan unos tubos catódicos donde se generan electrones y estos electrones son los que interactúan ¿verdad? a nivel molecular y son los que generan el rayo X ¿verdad? que choca contra una estructura según la radioopacidad de la estructura o la capacidad de absorber los rayos X así será la estructura que será plasmada sobre la placa radiográfica donde se ha expuesto una 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 fotografía registra la luz visible por eso en una fotografía pues sale nuestra imagen pero en una radiografía no sale el negativo porque si ve así ¿qué es lo que sale? es donde choca la luz donde choca el rayo X ¿verdad? que es una luz donde la piel en la piel no choca sigue pasa otras pasas luego está el músculo bueno según las capas del cuerpo ¿se acuerdan cuando vimos este o no como ustedes no lo he visto todavía creo no ¿cómo no? en la en los en los músculos pues de la de la del abdomen no, no, no no lo he visto todavía si lo puse en diapositiva no me acuerdo este hay diferentes capas piel no era de la cabeza que vimos eso pongámosla en la cabeza ustedes ya esa sí ya la vimos teníamos el pelo por supuesto el cuero cabelludo la grasa la la aponeurosis músculo hueso vea entonces el cuero cabelludo o el pelo no 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 registra no 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 los rayos X no chocan ahí sobre la piel no, no choca sobre la aponeurosis tampoco choca sobre el hueso ahí sí choca entonces en una radiografía en una exposición radiográfica del cráneo vamos a ver el cráneo no vamos a ver el pelo no se va a ver el pelo de la persona se va a ver el cráneo igual pues pasa con cualquier estructura ósea en el abdomen por ejemplo en el abdomen antes de llegar a la columna vertebral de adelante para atrás de entrada dorsal pues tenemos piel la la el tejido celular subcutáneo la la fase de camper la fase de escarpa luego tenemos la 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 pared muscular luego tenemos peritoneo luego tenemos grasa peritoneal luego tenemos el tripero y hasta el final está la columna vertebral pero en una radiografía del abdomen ante lo posterior lo que vemos es la columna vertebral las tripas no salen salen simuladas y con una modificación pues sí podemos hoy ya se puede ver por ejemplo los niveles hidroaéreos del del colon pero eso es aparte o sea estamos estamos remontándonos a los inicios de la radiografía o mejor dicho quiero que quede muy claro qué es la radiografía o qué registra la radiografía cuál es la utilidad de una radiografía eso es lo que me interesa que que quede claro aquí pues otra vez el espectro electromagnético cómo está sigamos cómo se producen los rayos X se necesita pues como dice una fuente de electrones que choquen contra un blanco con suficiente energía es esto lo que estoy describiendo la fuente la la fuente de electrones casi siempre pues son el objetivo digamos donde choca siempre son de tuxteno y el el filamento pues también que emites pues es tuxteno son los electrones necesarios para que se genere una 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 onda de rayos de rayos X como dice ahí es una ampolleta de cristal que está sellada al vacío tal cual ustedes más o menos vieran una una bombilla de estas nuevas que se utilizan en las que son led pero se utilizan en exteriores así se ve esa bombilla más o menos yo tengo un amigo ex compañero jefe de radiología del hospital Nuestra Señora de La Paz y una vez me mostró cómo es es una bombilla grande por supuesto es una lámpara grande que es la encargada de eso pero no es manipulable porque es radiación pura puede enfermar puede matar y puede dejarnos estériles entonces esa pues es la que contiene los el electrón negativo lo que se conoce como cátodo y también pues los los positivos los ánodos además pues presenta como dice ahí un filamento generalmente pues de tuxteno que es el que emite realmente los electrones todo esto es generado por calor esa es la energía pues necesaria para producir los rayos X calentar el filamento de tuxteno este pues tiene un enfoque hay un objetivo específico que recibe y hay un hay un hay un generador que enfoca los los electrones generados y son pues emitidos hacia el hacia el objetivo en el lugar específico que se llama pues foco y es donde se genera pues el rayo X es todo esto que estamos viendo acá por supuesto pues la radiación es la que se dirige hacia el objeto en estudio para nuestro caso pues el el cuerpo humano esa ese brazo que de un chiquitín o de una persona adulta pues que que sufrió una caída y sospechamos una fractura porque le vemos una deformidad pero queremos saber qué tipo de fractura es si es fractura simple si es fractura compleja si es completa si es en tallo verde o si hay movilidad o si hay desplazamiento eso es para eso es la utilidad pues de la de la radiografía según pues la cantidad de rayos X verdad así va a ser pues el poder de la penetración y por ende la exposición a mayor a mayor cantidad pues de rayos X mayor exposición del paciente más riesgo normalmente se dice no se dice está está registrado que después de una radiografía el cuerpo humano puede tardar hasta un año en librarse de esa radiación a la cual fue expuesta una radiografía solo imagínense y eso que hoy en día las la exposición a los rayos X pues es mucho menor a la de hace 50 años hace 50 años era un bombardeo de rayos X que había para una radiografía hoy no la exposición es diferente los aparatos han cambiado hasta la misma máquina de que registra o que que imprime la radiografía pues ha cambiado por completo antes todas las radiografías eran de cuerpo completo o sea una radiografía de tórax de mi persona por ejemplo tamaña placa estamos hablando de una placa de casi 50 metros de ancho por por qué posiblemente por otros 50 de alto pues un gran placón y hoy en día no hoy hay estudios pues que son tamaño A4 o sea un poquito más que que es que una que el tamaño carta entonces es el A4 es un más o menos por ahí anda A4 del tamaño de una página de papel oficio por decir una por tener una idea del tamaño y se está registrando un tórax de mi tamaño por ejemplo una columna de mi espalda por decir así yo tengo casi un metro de espalda no soy chiquito soy grande entonces y las y las placas son pequeñas en cambio antes pues eran del tamaño del del siguiente del tamaño del como es que dicen un dicho según el según el mono así es la pedrada así era así era antes o ya no hay modificaciones con el objetivo pues de exponer menos al paciente pero aún así hoy en día siempre se sigue manteniendo eso que la exposición a los rayos X pues es tóxica y debe ser pensada para 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 decirle a alguien que sea una radiografía o sea para para indicar una radiografía hay que pensarla no solo de dejarla es esa nuestra gente nuestra nuestros pacientes pues tienen unas culturas bien bien difíciles y hay que explicarles a veces no es que tengan la culpa ellos sino que han caído en manos de algún charlatán o de algún médico médico ¿no? un charlatán cuando yo digo charlatán a un pachero a un brujo a un médico naturópata eso no existe en manos de algún médico médico formado que no le gusta pensar y si le hacen más fácil dejarle rayos X de tórax rayos X de columna rayos X de mano rayos X de todo y luego también a la vez le dejamos ultra tomografía de tórax tomografía de cráneo ese pobre lo estamos radiando para que en unos 10 años se libere de toda esa radiación y si el paciente no le pegó el tratamiento que le dejó este médico y cae donde otro peor o sea estamos condenando a nuestra gente entonces tenemos que tener conciencia con esto es una gran utilidad pero lleva una gran responsabilidad utilizar este tipo de estudio entonces pues los rayos que no atraviesan son los que se impresionan no perdón perdón los rayos que no atraviesan una estructura esa sombra es la que vemos nosotros reflejada o impresa en la placa radiográfica y por supuesto es un registro bidimensional alto y ancho eso es lo que podemos ver ya después vamos a ver que ya hay por ejemplo la 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 tomografía pues nos registra ya tres niveles hay ultrasonografía que nos ve cuatro niveles las 4G no no se llaman 4G 4D las G son las de de la de la de la ¿cómo se llama? del internet 3G 4G 5G es la que hace que a uno le dé ya los que están vacunados con ondas 5G pues nos vamos a convertir en en robot nos vamos a convertir en en zombies es verdad en broma entonces nos registra en 4D alto ancho grosor y tiempo eso ya es 4G bueno sigamos aquí vemos una radiografía el principio de la radiografía lo que hemos descrito allá pues aquí lo vemos ya en una imagen verdad los la la el filamento de tuxteno el objetivo de tuxteno la la producción de de electrones negativos positivos cátodo y ánodo genera pues los los electrones que emiten o hacen emitir pues la luz la luz del rayo X y por abajo se encuentra una película que es donde se va a registrar pues por supuesto el esqueleto perdón el esqueleto de esta de esta mano que es lo que genera pues el el la la no el estímulo que se necesita para generar los electrones del filamento pues es el calentamiento es pues dice que es un círculo de alto voltaje es un calentamiento extremo que genera pues la producción de la de los electrones a través del filamento de tuxteno según pues como dice ahí ya hasta aquí lo estamos viendo aplicado aún así como se ve una así como se se utiliza en la en la medicina hoy en día hay una hay dos tipos hay una plancha o sea una como como camilla pero se llama plancha que es donde el paciente se recuesta según el la según el estudio que se le hará o si no pues hay otro que el paciente está de pie depende hay algunas radiografías que hasta uno como médico así las pide de pie o acostado no es lo mismo tomar una radiografía de pie que una radiografía acostado radiografía acostado pues magnifica las estructuras suprayacentes o subyacentes de los huesos y este puede comprimir también por ejemplo la 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 pared torácica hay algo atrás que por ejemplo queremos ver niveles hidroaéreos pues una ya vamos a ver las densidades también donde podemos ver los niveles hidroaéreos y ahí pues se puede ver es mejor tomarla al paciente de pie porque queremos ver los niveles hidroaéreos a nivel del intestino a nivel del colon por ejemplo cuando sospechamos una obstrucción intestinal entonces de ahí depende pues la la forma en que se indica la radiografía ya sea acostado o o de pie según el la estructura que se quiere que se quiere estudiar ese es el el objetivo no es otra no es otra cosa entonces pues este según la la cantidad pues así va a ser la penetración de los rayos X y también así va a ser la absorción de los rayos X por la estructura que no nos dejó pasar el resto de las del del rayo X que no fue absorbido por la estructura es absorbido por la placa radiográfica y lo y lo dibuja pues de color oscuro el aire por ejemplo no tiene capacidad de detener los rayos X entonces cuando nosotros vemos una radiografía oscuro 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 sabemos que es aire la densidad que estamos viendo allá cuando vemos una densidad que se ve clara entonces podemos pensar que es un hueso pero ya vamos a ver que también se puede pensar que puede ser un líquido entonces pero hay niveles hay diferentes niveles de densidad eso ha sido modificado o ha sido ya utilizado hoy con el tiempo hoy con hoy con la con los avances pues de la tecnología en un inicio no en un inicio era un sopapo de rayos X para el cliente y que Dios te socorra que no te vaya a dar cáncer por lo que estamos haciendo por eso ustedes también los que ya alguna vez han sido sometidos a una radiografía han visto que el técnico que toma las radiografías anda una miren no todos porque son bastante descuidados pero la mayoría pues utilizan una un traje que es de plomo pesa pesa y se utiliza pues para tomar pues este para estar adentro tomando la radiografía ahora esos son las las casetas antiguas ya no y esta externa prácticamente y lo que tiene plomo es alrededor o sea es la cámara donde está el que está radiando en ese momento afuera pues no no hay emisión y cada cada empleado de estos lugares pues anda una anda un como cassette como una cajita en su en su como fuera bolígrafo y ese registra la radiación si esa cajita emite sonido o se pone de un color ese señal de que hay contaminación externa que hay fuga de los rayos x pero hay algunos exámenes que son necesarios que el técnico tenga que estar con el paciente por A o por B motivo o tal vez se debe estar administrando por ejemplo en el pilograma endomenoso que es para ver problemas de cálculo problemas renales este tiene que estar alguien administrando un tratamiento o son son exámenes que requieren una tinción ya vamos a ver también eso los métodos de tinción este necesitan pues que se administre un un contraste así se llama y se administra y inmediatamente se toma la placa entonces el pobre personal de enfermería o radiólogo pues tiene que estar no no técnico en radiología tiene que estar junto al paciente y por por ende se va a comer un poco de 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 radiación entonces para ellos se ha creado el como se llaman los trajes los trajes de plomo los trajes si alguna vez los han visto cubren hasta el cuello porque el cuello más que todo por el tiroides absorbe mucho rayos X y puede haber problemas a futuro de del tiroides otra zona que se trata de cubrir bastante pues son las gónadas testículos en el hombre pues ovarios en la mujer porque pueden llegar a provocar esterilidad y por supuesto pues los huesos que absorben pues pueden tener daños estructurales por los rayos por los rayos X sigamos como dice ya a medida que los rayos X atraviesan el cuerpo van siendo atenuados atenuados es disminuidos en intensidad podríamos es lo que le estoy diciendo absorbidos esa atenuación es porque se absorbe por los tejidos por donde va por donde ya no pueden pasar aquellos rayos que atraviesan todos los tejidos interactúan con la película fotográfica lo que les decía el rayo X que no es absorbido por ningún tejido por ejemplo piel músculos órganos en sí si no es absorbido pues estos pasan y llegan hasta la película fotográfica pero si no ya logran pasar pues entonces vamos a ver una imagen chele blanca en la placa radiográfica esos son los principios de la radiología el aire atenúa ligeramente los rayos X la grasa atenúa los rayos X más que el aire pero menos que el agua y el hueso es el que más atenúa los rayos X o sea le quita intensidad hay que tomar en cuenta que hay algunos huesos completamente sólidos que no se van a ver completamente cheles valga la redundancia de palabra se van a ver cheles cheles blanco blanco como por ejemplo ¿qué? un esternón como por ejemplo un coxal pero va a depender de la edad hay algunos que se van a ver como traslúcidos ¿por qué? porque tienen médula ósea y la médula ósea pues es por decir así sangre no vamos a decir que sangre o sea es como como que vieramos un panal como que vieran un panal ustedes los que han tenido oportunidad de ver una colmena pues van a ver que se abre la estructura de un panal y se ve un montón de trabéculas un montón de cavernitas y esas cavernitas pues a simple vista medio chorrean miel pero cuando se escurren sale mucha miel de esas cavernitas pues así se ve el hueso el hueso joven con mucha trabécula y en esas trabéculas pues hay sangre porque ahí está la médula ósea máxime si es una tibia máxime si es un un coxal si es un ¿cómo se llama este hueso? un esternón entonces vamos a ver que hay abundante pues médula ósea pero con la edad pues casi a todos los huesos no salen bien cheles hasta cierto punto llega un momento en que por ejemplo la mujer comienza a tener problemas de osteoporosis comienza a perder calcio que es el que da la capacidad de opacidad del hueso y entonces pues ya se empiezan a ver traslúcido esa es una señal pues de osteoporosis cosa que no viene al caso al tema es una información general las diferencias pues en atenuación dan lugar a diferentes a diferencias en el nivel de exposición ya que al revelar la película fotográfica el hueso aparece blanco en la placa porque esta región de la película ha sido expuesta a la mínima cantidad de rayos X ¿por qué? porque quien lo absorbió completo fue el hueso el aire aparece negro en la placa porque estas regiones fueron expuestas a la mayor cantidad de rayos X si ustedes entienden esto ya la hice porque esto a veces bien tedioso cuesta un poco a mí me costó por eso lo digo cuando yo estudié cuando yo era estudiante igual que ustedes entender esto pero si ustedes ahorita lo captan también dependía de quien nos daba la clase y yo soy cachimbo andando clases no no es 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 broma eh la ya ya yo solo me hago chiste este la la idea es esa o sea si este principio estos son los principios si ustedes comprenden los principios de los rayos X y comprenden esta última idea de por qué algo se ve más por qué algo se ve negro y por qué algo se ve blanco en una radiografía ya la hice ya la hice porque transmití una información básica y si ustedes llevan eso desde ahorita pues no se debe olvidar nunca veamos las las cinco densidades de lo que les estaba hablando las densidades de las radiografías la densidad del aire atenúa poco muy poco pero yo oscuro aquí o sea aquí para hacer este este para hacer este experimento por decir así se puso una placa radiográfica atrás y una botella una botella con aire una botella que no tiene nada una botella con grasa bueno si tiene aire una botella con grasa de chancho una botella con agua o con tejido blando porque son iguales densidades una botella que tenía un hueso a ver qué hueso es y una botella que lo que tenía era metal por ejemplo para el jicón le metieron metal aluminio no perdón no aluminio este es del que es mercurio entonces es un metal entonces pues este aquí vemos las diferentes intensidades el aire ¿dónde podemos ver el aire en una radiografía en una radiografía de tórax? esto es aire eso negrito es aire esto negrito es aire si se ven se compara con lo que está afuera los pulmones así se deben de ver los pulmones negrito esto es un pulmón ¿por qué? porque los pulmones están llenos de aire no estoy viendo el parínquima pulmonar no estoy viendo el tejido pulmonar estoy viendo el aire que tienen los pulmones eso es lo que se me registra en una radiografía el aire que los pulmones tienen múdico en una telectasia o en una compresión de un pulmón o en una ¿qué? en una compresión de pulmón porque entró aire aquí una herida por arma de fuego por ejemplo el aire entra a la cavidad torácica y la comprime por completo el pulmón la estructura del pulmón el parínquima pulmonar se parece a una esponja a una esponja así como la que utilizan los los ¿cómo se llaman estos? los los albañiles utilizan esponjas para afinar la pared así es esto si se han fijado hoy también vienen unas unas esponjas que se utilizan para limpieza de vehículos que vienen bien pachitas 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 bien delgallitas no parecen y cuando se mojan se inflan así es la estructura del pulmón es algo pues que que en pro de la cantidad de aire vamos a ver eso más adelante en tanto en macro como en micro vamos a ver cómo es eso de los alveolos cómo es que tienen el aire y cómo le dan las características al pulmón entonces el regreso a la clase el registro que tengo aquí de negro en el pulmón es por aire no por humo como como mis nuestros pacientes verdad en el campo doctor mire esta placa me salió bien negra tengo mucho humo en el pulmón es que siempre he cocinado con leña no si puede tener un daño pero el daño por cocinar con leña se va a ver aquí se va a ver blanco la trama iliar o la trama para iliar se ve bastante blancuzca se ve bastante blanca miren esa palabra de blancuzco cheluzco son tonteras que uno mete en su léxico médico y no deben de usarse no en la práctica en las pasadas de visitas en copias que uno hace de algo otro médico dundo que utiliza palabras que no deben pues si uno mete eso realmente las palabras de radio opaco y radio lúcido esas son las palabras reales no cheluzco blancuzco negruzco no esas palabras no existen pero nos ayudan a describir mejor las cosas o nos entendemos mejor entonces por cocinar por leña le vamos a ver aquí una trama pues bastante este radio lúcida en esta zona de acá esto es el corazón entonces vamos a ver el aire la grasa como estamos viendo aquí la grasa alrededor del corazón en el pericardio específicamente vemos una capa de grasa esta es la densidad de la grasa la densidad de la densidad de agua o también densidad de tejido blando ya en el propio corazón es un músculo entonces esta es una densidad de 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 tejido blando y también de agua por la sangre el corazón está lleno de sangre la de hueso pues no tengo que explicar mucho este es un hueso según el hueso así es la imagen miren como vemos las clavículas miren como se ve un homoplato allá atrás miren como se ve un homoplato miren como se ve una clavícula aquí más o menos un esternón en esta zona y por supuesto cada una de las este costillas por supuesto esta ya es son esta es una radiografía moderna en las primeras radiografías esto se veía completamente blanca cada una de las de las como se llaman de las costillas se veían bien pero pues con el tiempo se fue viendo que eso no era necesario pues o sea yo con esto con esta exposición con este nivel de radiación puedo diagnosticar una fractura costal fácilmente con solo ver que que la línea de continuidad se pierde entonces es señal de que ahí hay una fractura con solamente eso hay que hay que examinar cada uno de los huesos según el problema que el paciente sienta bueno aquí tenemos las costillas las vértebras torácicas y parte de las cervicales luego aquí también vemos gas esto es gas esto es el fondo del estómago así se llama fondo ahí lo vamos a ver más adelante en anatomía vamos a ver eso del fondo el fondo del estómago está arriba no está abajo entonces el fondo del estómago este es el gas es la es la burbuja gástrica así se llama burbuja gástrica este entonces veíamos la de hueso la de hueso bueno hueso cualquiera de estos o minerales verdad y la del metal aquí pues para eso pues este es un paciente que tiene un marcapaso ojo hay muchos marcapasos de hoy en día que ya no son metálicos verdad o o metales que interactúan con las radiografías porque ya hoy hay otros metales así dicho de ese nombre metales pero no con las características del metal antiguo de que podía absorber pues la absorbe la radiación estos hay algunos de hoy que no son completamente plásticos o de una aleación que no recuerdo el nombre es de más no me voy a acordar bueno para que tengamos una idea del poder de penetración de los de los diferentes rayos los los rayos gamma los rayos beta los rayos x como atraviesan casi todo los rayos x atraviesan casi todo menos el plomo los rayos estos no sé cómo se llaman estos llegan hasta el final y los neutrones que son pues de las de las utilizados en las bombas atómicas verdad que que por eso pues hay hay registros hay historias mejor dicho de la bomba de nagasaki e hiroshima donde se describía pues que o sea no en los lugares en el epicentro donde cayeron las bombas y no sé cuántos metros a la redonda no habían cuerpos no existían cuerpos lo que había lo que eran como en las estructuras de de concreto en las paredes lo que quedaron fueron siluetas tal si fueran pinturas porque fue lo que quedó plasmado pues vea por por la por las bombas se desintegró todo la estructura y solo quedaron como siluetas de las personas que estaban en ese en ese momento porque penetran todo y por ende matan todo bueno hablando un poco sobre las placas radiográficas o sea sobre la el medio donde se donde se imprime la radiografía ah bueno aquí me está aquí hablamos pues de de cómo de cómo se ubican dice que la placa pues se coloca entre la fuente de radiación o sea el cliente encima y un trozo de película o sea el cliente encima arriba tenemos por poner de arriba hacia abajo arriba tenemos la estructura que va a generar donde está la lámpara de tuxteno este donde se generan los rayos X el siguiente en orden es el cliente y abajo pues está la placa la placa radiográfica o película radiográfica la la pieza pues detiene parte de la radiación eh áreas más gruesas y densas detendrán más radiación o sea según es la 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 radiación o el rayo X que logra atravesar la estructura o el objetivo en estudio pues así se absorbe en la placa radiográfica uno de los adelantos que hubo también en la en la en el campo de la radiografía no sólo fue en la fuente de radiación sino que también en los medios que se utilizaban para registrar la para registrar las imágenes eh en un momento no estoy muy seguro y lástima que no revisé esto antes pero sí recuerdo que en en un momento hasta fueron como de vidrio las primeras que se utilizaron en cambio hoy pues no son unas placas pues como les decía eh ya no es en algunos lugares ya no ya no nos dan una una placa como tal si fuera un negativo sino que una impresión en un papel es tipo fotográfico que que pues mejora la visualización ¿por qué? porque ya no ya no utilizamos un negatoscopio que es la estructura que 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 están en los consultorios o como hacemos algunos tenemos el negatoscopio y tenemos todavía la mala costumbre de ponerla contra la luz del pecho y ahí estamos este evaluando la radiografía y tenemos el negatoscopio enfrente son cosas que ustedes van a ver cuando vayan a los a los hospitales está el negatoscopio enfrente y el médico está explicando la placa a sus estudiantes viendo la trasluce en un foco tuyido de techo este entonces la la ha habido también avances en la en las en las placas radiográficas la oscuridad de la placa va a variar pues según la según la la cantidad de radiación la densidad lo que ya vimos en las densidades radiográficas en la densidad pues a la cual ha sido expuesta la la película a entre más blanca se vea una estructura no entre más blanca vemos una imagen en una placa radiográfica en una en un medio radiográfico en una película radiográfica es señal de que hubo menos radiación porque la radiación la absorbió la estructura que está ahí representada cuando se ve más oscura eso implica más exposición o sea las estructuras que estaban frente a la placa frente a la fuente de radiación permitieron el paso de los rayos X de lado a lado o sea absorbieron o atenuaron si no saben qué significa la palabra atenuar la investigan por favor este atenuaron la los rayos X y por ende pues se plasmaron menos en la se plasmaron más perdón en la placa radiográfica ya van tres cosas básicas que vamos diciendo la capacidad de atenuación la cómo se imprime o cómo se registra la imagen en la placa radiográfica y las densidades esas cosas son básicas para esta clase modificaciones en la técnica de los rayos X que al rato les vengo diciendo de eso esto ya es nuevo permiten producir una corriente continua de rayos X en el tubo de rayos y recogerla en una pantalla para conseguir una visualización en tiempo real de estructuras anatómicas en movimiento estudios varitados angiografía y fluoroscopía estas son otras modificaciones ya hoy en día pues no sólo hay variaciones en la fuente de radiación variaciones modificaciones o actualizaciones en la placa radiográfica ahora también hay variaciones en en cómo se llama en alternativas para tomar la radiografía como dice ahí estudios varitados ya utilizamos a veces un metal el cual podemos administrarlo al paciente y esto nos va a servir como como contraste o como método de tensión por decir así así como utilizando la misma idea de microanatomía y eso pues nos va a ayudar a registrar mejor una estructura que queremos que queremos estudiar habla ahí de la angiografía la fluoroscopía o lo que les decía al inicio las estructuras en movimiento no sé algunos de ustedes vieron una película que se llamaba el vengador del futuro con Arnold Schwarzenegger de los 90 ahí salía que en un en un aeropuerto espacial la gente pasaba bueno ya existe eso estoy hablando de una película de los 90 y hoy existe eso o sea hay placas hay áreas que tienen un fluoroscopio gigante por decir así por donde uno pasa y lo que se ve no es la imagen se ve el esqueleto que va caminando si este lleva una arma o lleva algún objeto metálico que no debe pasar pues inmediatamente lo van a quitar o lo van a detener entonces así así funciona la fluoroscopía es lo más es no es lo más nuevo sin que al principio es bastante viejo de la fluoroscopía lo que pasa que quedó como un poco relegado o dejado por un lado por darle más chance a la a la ultrasonografía y a la a la tomografía y por supuesto a la imagen de por emisión de positrones no 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 a la imagen de resonancia magnética y la fluoroscopía se dejó de lado y la fluoroscopía a la par de una tomografía o a la par de un de un ¿cómo se llama? de una de una imagen de resonancia magnética pues es más barata todas estas variantes se basan en estas propiedades ahora vamos con las propiedades de los rayos X poder de penetración efecto luminiscense efecto fotográfico efecto ionizante y efecto biológico estas son propiedades de los rayos X poder de penetración cuando un ar de rayos X incide sobre la materia esto es lo que nos da lo que decimos radio opaco y radio lúcido radio opaco oscuro radio lúcido claro efecto luminiscente la capacidad de ciertas sustancias de emitir luz al ser bombardeadas por rayos X aquí utilizamos lo que se llama fluorescencia y fosforescencia se administran materiales de contraste que tienen estas capacidades tal cual vemos allá para los carnavales o hoy en día en las fiestas ya se doy a costumbre cuando ya la gente está medio ya bien soné que pues entonces ya cambia el ambiente y nos regalan unas pulseras con un líquido que cuando uno lo quiebra pues se hace neón y que interactúa con la luz entonces ese mismo esa misma esa misma característica se utiliza en medicina se administra un líquido con esas características y cuando es expuesto a los rayos X pues esas esas zonas donde el líquido va pasando ya sea el torrente sanguíneo o un órgano específico se va a hacer fluorescente se va se va a ver claro se va a ver más claro eso se llama esos son los materiales de contraste lo vamos a ver después el efecto fotográfico es la capacidad de producir cambios en las emulsiones que cubren las placas fotográficas que es la imagen en la base de la imagen radiológica o sea la placa radiográfica yo creí que eso ya lo habíamos visto será que lo tengo más adelante no me recuerdo pero bueno las placas radiográficas pues tienen un componente también específico que es lo que permite hacer la interacción es el fósforo me estoy adelantando creo que más adelante tengo eso pero ya lo estoy diciendo entonces esa es la esa es la base de las imágenes radiológicas luego tenemos el efecto ionizante es la capacidad que le confiere a los gases de ser conductor de la corriente eléctrica permite medir la cantidad y la calidad de la radiación o sea los gases y nuestro cuerpo tiene gases tiene gases en el tórax o sea en los pulmones tiene gases en el intestino este y estos pues son son también medidores de la radiación y pueden permitir cierta imagen en la radiación por ejemplo lo que les decía la burbuja gástrica por eso lo dije porque sabía que veníamos para acá o sea la burbuja gástrica es una burbuja es una es un área más oscura que se pinta o que se muestra en la zona donde corresponde al fondo del estómago pero así vamos a ver también que hay gases en el trayecto del intestino grueso por ejemplo esa la utilizamos para cuando tenemos pacientes con problemas de obstrucción intestinal se ven niveles hidroaéreos se ven gases atrapados en medio del colon que es lo que ha pasado el colon está taqueado de heces el paciente no ha podido defecar y entonces entre las heces hay glóbulos de grasa hay bombas de grasa eso es una señal de una obstrucción intestinal o se llama también hilo paralítico pero eso no viene al caso el efecto biológico capacidad de producir cambios en los tejidos vivos el efecto biológico de beneficio y también pues de efectos nocivos la radiación más de alguno de ustedes pues ha tenido un padre una madre un abuelo un hermano no sé que ha tenido que ser expuesto a radiación tratamiento para cáncer el tratamiento para cáncer pues hay dos bases una es la quimioterapia que es la administración de químicos de quimio químicos medicamentos durmiendo venosa para para atacar al cáncer y también está la radiación que es otra otro método pues para atacar el cáncer radiación por ejemplo para para el tiroides por ejemplo para el problema del tiroides es uno y a veces hay que usar combinado según la agresividad del cáncer el problema de esto es que no son selectivos la radiación no dice esta célula es viva esta célula está buena esta célula es cáncer o esta célula biológica es necesaria y esta no porque esta es cancerígena no el tratamiento para cáncer se basa en barrer todas las células vivas útiles y cancerosas o sea por eso hay pacientes que ustedes ya han oído a veces que dicen no aguantó la quimio no aguantó la radioterapia ¿por qué? porque mató muchas células y las células pues son necesarias para la vida ya sabemos eso y pues matan matan al cliente hay algunos que posiblemente el cáncer no era tan agresivo como la radiación como la quimioterapia o la combinación de ambas entonces eso pero esa esa capacidad esa propiedad de los rayos X pues ha sido el ha sido la la situación que salvó la vida y que aún pues salva la vida de muchas personas la radiación el detalle está pues en poder sobrevivir a la radiación poder sobrevivir a esta a esta situación se bota el pelo se ponen bien pechitos comienzan a a no no se dice se dice se dice es por la velocidad y por poder el entusiasmo de hablar que se me van las cosas este da emaciación se llama eso pérdida de peso el paciente pues comienzan a tener pues falta de apetitos de ama y hiporexia y y luego pues el paciente pierde mucho peso adelgaza demasiado y comienzan los vómitos es un trauma es una situación pues horrible por completo para los pacientes pero bueno entonces pues este pero esa esa capacidad o esa propiedad es la que ha salvado pues a muchas personas y también pues ha llevado a la muerte a algunos pero es algo pues que no no es antojadizo el paciente pues tiene que firmar un consentimiento y se le explican todos los pros y los contra pues de una de una radiación sigan los métodos de contraste los utilizados para la fluorescencia verdad o la o la para el efecto luminiscente como dice ahí pues son son sustancias que se emplean con fines diagnósticos debido a su capacidad pues para absorber los rayos X eso es lo que hacen ellos o sea lógicamente esto lo utilizamos por ejemplo un examen muy común que se llama pielograma endovenoso PEB el pielograma endovenoso pues es una es un estudio que se utiliza para poder teñir para poder pintar toda la vía urinaria desde el riñón hasta la vejiga y hasta la uretra entonces lo que se hace es que se se hay de dos tipos hay unos liposolubles hay unos hidrosolubles los más inocuos son los hidrosolubles los más dañinos son los liposolubles porque se adhieren a la grasa los liposolubles no se van con el agua perdón los hidrosolubles se van con el agua se van con los líquidos comunes y ambos son efectivos la diferencia está en el precio por ejemplo aquí en San Miguel el doctor yo creo que ya todos usan hidrosolubles pero hace unos 5 años o 10 años tal vez si por ahí el doctor Mendoza que es para mí para mí es el mejor radiólogo que tenemos en San Miguel y posiblemente de El Salvador a él pues le refieren pacientes hasta de San Salvador más que todo para lecturas de imagen de resonancia magnética este él pues me acuerdo en unos entonces en unos años atrás él ponía en las en la en la boleta que él utilizaba un medio de contraste hidrosoluble y por eso el valor incrementaba de su estudio y era cierto pues era verdad un estudio hecho con un contraste liposolubler era muy barato le estoy hablando de aquellos entonces como 50 dólares en los demás lugares llámese Centro Médico San Francisco y y en él donde él costaba 70 hoy no sé cuánto valen realmente yo los digo dejando pero no me pregunto cuánto vale este costa tenía como 20 dólares más por esa razón pero era por eso y eso pues implicaba que había menos daño hacia el paciente porque el liposoluble costaba que saliera es un tóxico o sea el medio de contraste no es algo no es algo que que yo les dije es inocuo pero no realmente si provoca daños o sea si se queda dentro circulando si solo va de paso porque si es hidrosoluble si no hay problema pero si es liposoluble y se queda circulando dentro de nuestro cuerpo así como la radiación pues va a causar algún problema en algún momento entonces este la capacidad pues que ellos tienen de absorber los rayos X y eso los hace fluorescentes los hace más claritos en una en una radiografía entonces nos sirve pues para ver el tránsito de la vía urinaria si en algún momento pues ese tránsito se corta es porque hay está un cálculo esa es la función ese es el objetivo de esto pero no solamente ahí se utilizan se utilizan en los estudios de angiografías verdad ahí también se se utiliza para poder ver el la integridad de la de la circulación este venosa por ejemplo en pacientes se acuerdan cuando hablábamos de varices pacientes con problemas de trombos se utilizan estos estudios también se le administra un se administra un material de contraste a nivel de una vía central de una de una vena por ejemplo queremos ver como está el sistema venoso de los miembros inferiores pues accedemos a la vena a la vena femoral que es la más gruesa que hay en ese momento y ahí se inyecta el material de contraste y inmediatamente se toman las placas y si vemos una una zona donde el el líquido se detiene pues es señal de que allí hay una obstrucción si es una si es una obstrucción por un cuerpo extraño o sea es un trombo o es un cuadro lo que hay pero si vemos que hay una obstrucción porque el calibre disminuye pues es una compresión es una estenosis cosas que no no es pero me gusta que lo sepan entonces pues nos dice ahí que esto nos permite obtener representación visual de determinadas estructuras órganos así como de cavidades y de procesos funcionales de nuestro organismo porque estos de una u otra manera también nos ayudan a visualizar la dinamia o la hemodinamia si queremos hablar de la sangre lo que les decía si se obstruye estamos ahí indirectamente estamos viendo hasta la velocidad porque estos estudios también se toman con tiempo a los 5 minutos a los 10 minutos a los 15 minutos entonces el avance hay mediciones para tener una idea del avance que tiene el líquido eso también nos da una idea de la integridad de la vía si no tiene obstrucciones si no tiene estrechez si no tiene estorbos durante el trayecto es de vital importancia que estos productos no sean tóxicos no son tóxicos los hidrosolubles los liposolubles son tóxicos los principales medios de contraste son los agentes paritados estos se utilizan para ver intestino por ejemplo hay uno el más común el enema avaritado enema busquen que es un enema no me da muchas ganas de explicar lo que es entonces es una es una vía para poder administrar un material de contraste y poder ver el colon por ejemplo del paciente un enema avaritado para que nos sirve para diagnosticar pólipos para diagnosticar úlceras para diagnosticar rupturas pueden ser porque pueden haber úlceras por ejemplo por una por un problema de amidiasis intestinal la amidiasis intestinal puede romper el colon o también la ufa se me fue a la fiebre tifoidea la salmonellosis también y algo a otras enfermedades la enfermedad de crown por ejemplo también otros problemas cáncer el cáncer los pólipos también enema avaritado los de yodo verdad que estos se utilizan en tiroides para estudios del tiroides y como dice ahí ambos son solubles en agua o sea hidrosolubles esa es la calidad que debemos buscar en los medios de contraste lastimosamente en nuestro sistema de salud todavía se siguen usando medios de contraste liposolubles por qué porque son más baratos y pues como aún pues hoy en día pues el paciente pues del área pública se cree que no tiene igual valor que un paciente del área privada y no es así lastimosamente es la realidad de nuestro medio entonces no importa cuántos ustedes van a estar en un hospital en algún momento van a estar en un hospital van a estar haciendo tutorías con un médico o van a tener los van a mandar algún día a cubrir la consulta externa o algún tutor los va a llevar a la consulta externa y se van a dar cuenta cómo hay abuso en los exámenes eso que les decía yo de dejar exámenes tras exámenes tras exámenes para verle a un paciente algo es un error y en nuestro sistema público lo hacen constantemente y yo sé que han visto esto esto no forma parte del programa de la clase cada clase a mí me viene con objetivos específicos que debo cubrir esto no viene yo se los quiero dar porque quiero que de ahorita sepan de la utilidad de una de una radiografía de un examen de laboratorio de gabinete que tan útiles utilizado bien o sea utilizado conscientemente y que peligroso es utilizado inconscientemente o lo que es peor con ignorancia porque eso es peor verdad que por ignorancia porque lastimosamente el médico significa sin errores entonces tiene que saber esto eh y ustedes van a ver como hay paciente que cada cita o sea cada vez que lo ve un médico en la consulta externa se ve eso no siempre está el mismo médico lo van rotando lo vio uno hoy y dice no hay que hacer otra radiografía no otra radiografía no otra hay un paciente que puede ser radiado hasta 5 o 6 veces en un año imagínense es es triste es 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 triste este paciente lo estamos condenando a a que estuvo yendo a consulta por un espolón calcáneo que es una espuela que nace en el en el en el hueso este calcáneo en el pie y y eso con una radiografía es suficiente para saber el tamaño y luego se decide si se opera o no vea y luego tenemos este quien le deja 4 o 5 radiografías diferente ortopeda diferente médico y y para nada no ocupaba tantas pero a la vuelta de la esquina este paciente nos va a llegar después con un problema de cáncer testicular cáncer de próstata tiroides en fin un montón de situaciones secundarias a tanta radiación que un médico idiota si porque no le puedo de otra forma este no tuve en cuenta para ese paciente porque es paciente del área pública no vale no se vale no es así la cosa este esto ya es conciencia o sea molesta un poco pero bueno sigamos los los medios de contraste pues también se utilizan no solo en las radiografías también se utilizan en en los estudios de ultrasonografía en los estudios de de tomografía de tomografía computarizada en estudios perdón en estudios de resonancias resonancias magnéticas en la tomografía para los estudios por ejemplo intracraniales bueno no para cualquier estudio del cuerpo donde se se quiere y quiere evidenciar problemas este en alguna en alguna continuidad o en algún en algún tránsito o en algún proceso circulatorio pues se utilizan los medios de medios de contraste estudios de visceras huecas pues también ahí se utiliza mucho los estudios pues con contraste y así pues van van variando verdad por ejemplo ya hablábamos del de medios de contraste por ejemplo para para el los enemas estudios del colon pues son a base de bario y también un medio de contraste pues también es el aire el aire es otro medio de contraste creo que más adelante hablo un poco sobre los medios de contraste por eso mejor no me voy a adelantar este bueno hablábamos también del yodo pues si son diferentes medios pues que se utilizan para poder estudiar pues el cuerpo humano lógico pues eso incrementa el costo pues de los de los estudios el uso de los contrastes incrementa el el precio de los estudios por ejemplo una una tomografía acción computarizada normalmente está costando entre 220 230 según el según el el lugar donde se refiera a ser verdad aquí en San Miguel pues por ahí andan allá en San Salvador son un poco más caros como se llaman estos Brito Mejía son un poquito más caros los exámenes y llevan contraste pues tienen un tienen un incremento además cuando se utilizan contraste pues se a veces se duplica la cantidad de 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 tomas que se le hacen al paciente porque lógico el contraste nos va a ayudar a diagnosticar mejor por ejemplo problemas de de evento un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico o o de tipo isquémico también puede ser es útil ahora cuando es de tipo hemorrágico y se sospecha a veces no, no es a veces no es conveniente indicarlo porque si es hemorrágico lógicamente hay fuga de sangre intracranial y el líquido el el material de contraste la sangre se va a reabsorber tiene esa capacidad de reabsorberse o sea cantidades pequeñas cantidades grandes pues no hay que hacer trepanamiento y extraer la sangre pero el líquido de contraste si se desparrama se derrama intracranialmente puede causar no, va a causar daños porque las las meninges pues son sensibles a a estos a estos tipos de 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 materiales de de contraste algunos son son queloides o sea queman dañan verdad así que hay que tener cuidado o sea hay que tener bastante cuidado hay uno que se utiliza en la imagen de resonancia magnética es el único que se puede utilizar es el gadolinio los demás pues como tienen tienen derivados metálicos porque esos son para que tengan fluorescencia son derivados metálicos no se pueden utilizar en la imagen de resonancia magnética vamos a ver más adelante que es el el magnet magnet que se llama magnetron algo que se llama como que es nombre de como que el nombre de transformer este es un imagen es un imán es un imán gigante que modifica pues las los minerales y las estructuras metálicas de nuestra sangre y así es como se pueden se pueden plasmar imágenes de alta resolución de muy útil pues para el diagnóstico de cáncer de tumores de lesiones columna vertebral cráneo verdad el sistema nervioso central ahí se utiliza mucho la se utiliza para todo el cuerpo pero tiene más utilidad en ese sentido los columnólogos lo utilizan mucho porque las imágenes son como que es una impresión a full color de una de una resonancia más adelante hay algunas imágenes para eso entonces en 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 los estudios de imagen de resonancia magnética se utiliza el material de contraste que se llama gradolinio bueno sigamos ya voy a ir terminando esta esta primera parte lastimosamente pues yo no puedo hacer una clase de 30 minutos de una hora es pues imposible yo sé que es que meto a veces cosas que no van de acuerdo con la clase pero 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 así son mis clases no 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 es eso trato de la clase sea un poco más amena información cualquiera da una información cualquiera viene a leer diapositivas cualquiera cualquiera puede hacer un resumen y darlo pero meterle vida y meterle experiencia es algo que que por lo menos en mi experiencia cuando fui estudiante y y a mí me tocó ser estudiante y docente a la vez ya les he contado después de haber pasado anatomía no me estoy jactando fui la mejor nota de mi curso y gracias a eso pues la persona que estaba a cargo de de los laboratorios o sea del instructor del laboratorio pues se fue lo llamaron de la de la Matías delgado cuando la Matías abrió medicina don Orlando no me lo ha pedido y pues yo era el más metido y aprendí a preparar cadáveres y a hacer disecciones y como era estudiante pues se me hacía fácil también explicar pues el cadáver y me me contrataron entonces este eh la a la par de que era estudiante iba siendo docente y para mí para mí ver el docente que mejor daba una clase el que le imprimía vida el que le imprimía experiencia el que le imprimía cosas relacionadas con la con el tema como que se afianza mejor entonces por eso lo hago yo así hay que copiar lo bueno lo malo no bueno sigamos este aquí pues vemos un un enema pues un enema varitado es un estudio de colon aquí estamos viendo el el colon descendente estamos hablando del lado izquierdo colon descendente colon sigmoide en esta zona vemos como se dibujan bien las austras colónicas son estas como saculaciones estos saquitos o estas líneas que se ven en la en la en la periferia del en en los límites externos del colon vemos como se ven y entonces pues eso es el eso es el el enema ahora así se debe ver si está limpio el colon un día antes para hacer este examen no es de que vengo a hacerme un enema y háganmelo no el paciente debe hacer una limpieza de colon el día antes al examen pues el paciente se esta palabra no se debe usar se purga no eso no se lo administra en laxantes para que él pues tenga limpio su colon hay un producto muy muy útil hoy en día se llama Fortan es un sobre grande se diluye en un litro de agua y al paciente se le da uno o dos sobres desde la tarde del día antes del examen y con eso pues no le va a dar diarrea explosiva no lo va va a ir al baño va a ir a defecar pues frecuentemente y su colon va a quedar limpio y al día siguiente pues el el médico pues hace el enema el enema es es el es la la forma en que se introduce el el material de contraste al intestino y el examen pues la la radiografía del del colon lo que pasa es que decimos un enema avaritado pero no es así el enema es la es la técnica para 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 introducir un líquido a través del del ano y que llegue a a no es que me dé pena hablarlo es que me da risa este como se llama para hacer una limpieza del colon se utiliza para eso ese es un proceso un procedimiento que se utiliza cuando alguien está está obstruido se hacen enemas con se llaman enemas flicks se llama es un es un producto que venden en el mercado ya viene con es como una como un frasco un frasco de mediano tamaño como una pipeta justa para poder introducir en el ano y se aprieta y eso se va hacia adentro y y y pues la función es destapar es como un destapacaños este no me debería estar riendo si no soy médico pero bueno entonces el 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 enema avaritado limpio o sea un enema avaritado un examen de un enema avaritado que no hay problema se vería de esta forma o sea se tiñe completamente la estructura del colon aquí como como va pasando a medida va pasando es que se va viendo entonces pero vaya en esta así se debería ver una completo si está limpio por completo pero como aquí pueden ver ustedes por ejemplo ven esta estructura de aquí por aquí ya logró pasar el el barrio perdón por acá no ha logrado llegar el barrio porque el barrio entró por el ano subió el 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 lampo llanal el recto colon sigmoide colon descendente colon transverso y aquí ya no pasó ¿por qué? porque aquí está la obstrucción esto que ustedes ven aquí esto marmoteado ahí se llama porque parece mármol son heces aquí medio ha llegado ha logrado pasar un poquito del barrio pero no pasa por completo entonces estos son heces hay una obstrucción por heces en este paciente algo en esta zona de aquí está provocando la obstrucción pérdida de electrolitos falta de perdón un problema de un colon un problema de un cáncer un problema de de ¿cómo se llama esto? ay ahorita se me olvidó pero son que las heces las heces se petrifican coprolitos coprolitos que se llaman no me recuerdo muy bien entonces este es por un problema en este nivel pero lo que me interesa ver es que vean es esto si se ve el enemigo editado sin este sin este contraste pues no se ve muy bien el colon medio se dibuja pero no se ve así aquí pues vemos una angiografía y en esta pues en esta aquí vemos un esta es una vía esta que va aquí adentro es un es un angiógrafo es una es una cámara es una guía con una cámara en su punta que nos va evidenciando lo que se ve en todo el el trayecto o que también sirve para administrar este ondas de choque o para administrar algún eh como se llama un queloide si un queloide que puede llegar a destruir coágulos que pueden que puede estar distal a esta zona o sea aquí entró entonces está distal eh que arteria será esta pregunta eh y por donde entraron ahí está arteria a esta vena perdón este eh que más iba a decir bueno aquí pues se ha administrado eh un material de contraste para poder evidenciar el tránsito como se ve pues toda la vía de esta vena y poder identificar donde estaba la obstrucción identificar a la obstrucción se introduce el angiógrafo para ir a identificarlo para ir a descubrirla y en ese momento se deshace el coágulo o el o el elémbolo o el trombo que está ahí obstruyendo la zona y bueno me voy a quedar me voy a quedar hasta aquí porque aún falta la mitad prácticamente llevo 21 diapositivas son 47 entonces falta todavía falta un resto todavía de de diapositivas voy a quedarme pues hasta ahí y y como se llama y después les publico el resto de la clase estudianla la siguiente clase creo que es anatomía de de superficie una clase muy bonita en orden debería haber primero anatomía de superficie y después esta pero realmente pues no altera el producto el orden de las clases no altera el producto nos vamos a quedar pues nos vamos a quedar hasta ahí eh quiero ver si nos vamos a quedar hasta ahí espero pues que que sigan disfrutando de lo que queda pues de la de la vacación los que han podido vacacionar los que se han quedado haciendo tareas estudiando avanzando les felicito créanme les felicito es el alma del 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 estudiante eh a medida van a ir viendo va quedando menos tiempo cuando es estudiante menos tiempo para para uno para vacacionar y para todo eso ya habrá tiempo y aún fíjense eh yo no he tenido descanso he trabajado toda la semana prácticamente no no tengo abierto mi consultorio ni ni estoy ni tengo abierto citas pero emergencias han habido varias nocturnas más que todo y y con bueno y con mi esposa igual ella toma muestras para para las pacientes que la gente que va a viajar ha tenido un montón de gente viajando en estos días para hacer la prueba del COVID pues nos ha tocado me ha tocado acompañarla y estar tomando muestras hasta fuera de San Miguel no ha habido descanso verdad pero así es esto es es parte del es parte del show de ser de ser un profesional de la salud y es mejor que de ahorita pues lo vayan lo vayan sintiendo eh pero si decir que es muy necesario siempre tener espacios y tiempo para la familia para la convivencia familiar ahorita si todavía ustedes tienen el el la posibilidad pues disfruten con la familia porque esto lo va a ir absorbiendo más cada vez más más y más no se vuelve más fácil la carrera se vuelve más difícil a medida va a medida va avanzando el tiempo bueno quedamos así jóvenes cuídense mucho y este ah no les había dicho ahí me ahí me averiguan lo que les pregunto en la primera diapositiva a ver si alguien la la averigua ahí me lo mandan en en la en la en el foro ahí en el foro estará esa esa ahí les voy a recibir las la respuesta a ver si alguien me tiré varias preguntas pero la primera no es preguntar el tema pero por eso voy a regalar este un punto en el examen bueno creen que éramos así jóvenes seguimos hablando cuídense mucho se les aprecia nos vemos